Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar O que después no quiero que digan que di la rumba y no lo invite Que venga para que aprecie sonoridad Ay, espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos a un naufragio no vivido Por nuestro amor, por nuestro bien yo te lo pido Ay, espera Aún me quedan en mis manos primaveras Ay, para llenarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Tengo unos tres minutos No me quedan en mis manos Soy un círculo pármico No me quedan en mis manos Para que me queden No me quedan en mis manos Aquí estoy yo Gracias por ver el video.